Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, vivos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, bajamos de la patria y de lo humano, al mundo de la gracia y de lo eterno. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, vivos tuyos para siempre. Guiados por la luz que recibimos, abrimos el amor de ella y de la gente, vivos tuyos para siempre. Guiados por la luz que recibimos, abrimos el amor de ella y de lo eterno. Guiados por la luz que recibimos, abrimos el amor de ella y de lo eterno. Guiados por la luz que recibimos, abrimos el amor de ella y que recibimos, abrimos el amor de ella. Y escribimos, abrimos el amor a la humanidad.